Sí, gana y actitud vieron bastante, yo creo que durante los 90 minutos Peñarol mantuvo mucho más la pelota ante un equipo que bueno, por momentos trató de sacarle ritmo al partido en base al tiempo y sin embargo el equipo por momentos lo hizo jugando bien, por otros momentos tratando de llegar por los costados y bueno, cuando hicimos los cambios fue para tratar de tener más gente dentro del área. Si viene el primer defensa siempre es el 9 en un equipo, ¿te vas preocupado con el rendimiento de los agueros hoy? No, no, en realidad habíamos trabajado sobre lo que sabíamos que nos podía pasar porque bueno, sabíamos que esto ya no, iban a saltar la línea de volantes, iban a tirar pelotazos y nos pudimos contrarrestar esa jugada que fue la única que tuvo porque después no tuvo ninguna más y te da esa sensación de que, la tranquilidad de que el equipo dejó todo dentro de la cancha y eso es la actitud, la verdad que es imponderable. ¿Te ganaste un punto hoy? La verdad que me repito, me hubiese gustado muchísimo llevarnos los tres puntos porque el equipo hizo mucho mérito para eso. ¿Crees que 6 a 2 pesos más en la gente que en los jugadores? No, los jugadores también, sí, no, los jugadores también, todos estamos muy dolidos por lo que nos pasó es algo que no teníamos obviamente pensado. El equipo intentó de esta manera pedir disculpas a lo que habíamos hecho en Bolivia porque la verdad que la imagen que dejamos no es la real de este equipo y hoy creo que demostró esa interés anímica y la fortaleza mental que tiene para la vuelta y era un momento que era complicado. Leo, pensando en el partido frente al Atlético Tucumán, hoy te la jugaste prácticamente por los mismos que venían de perder en Bolivia. ¿Ahora sí va a comenzar la rotación o eso va a depender de cómo vayan terminados los jugadores? No, no, rotación nunca se nos pasó por la cabeza, lo que sí íbamos a poner el equipo que mejor esté y creíamos que para este partido necesitábamos jugar con el mismo equipo de Wanda. ¿Y le faltaste a Peñarol para la Copa? Sí, como principal cosa, obviamente lo primero, como dije recién, es revertir la imagen que pusimos el otro día o que dejamos el otro día y obviamente ganar los tres puntos de local. ¿Le dio algo de lo que buscaba el señor Prisio Mucha Rodríguez? Sí, se dio bastante, aparte se sintió muy bien y fue muy importante también para la remontada. Bueno, gracias.